Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. El 16 de febrero de 2020, la República Dominicana enfrentó una situación que jamás pensó enfrentar en una época supuestamente democrática. En pleno siglo XXI, las elecciones municipales fueron abortadas por una serie de irregularidades insalvables, inaceptables, pero sobre todo inmorales y que rampaban en lo ilegal. Se mantuvo en aquel entonces a la República Dominicana, a la clase política, a los candidatos, a los votantes, prácticamente hipnotizados, haciéndoles creer desde la Junta Central Electoral que todo estaba listo para el montaje de las elecciones municipales de aquel entonces. Tremenda sorpresa, sumamente desagradable ocurrió en República Dominicana. Prácticamente en todo el país falló aquello que tiene que ver con el software, con el programa informático que debió manejar a las elecciones. La mayor parte de candidatos opositores simplemente no aparecían en las boletas. Oiga bien, ni siquiera los candidatos en muchas demarcaciones electorales del país, ni los candidatos aparecían inscritos para votar por sí mismos y otros no aparecían como opción. Al día de hoy, justamente 16 de febrero, hace cuatro años, todavía permanecen impunes y todo indica que seguirán impunes los culpables de aquel atentado en contra de la democracia, pero sobre todo con dinero del pueblo, millones y mega millones que se nos arrancan a nosotros de los bolsillos de nuestro trabajo, de nuestro sudor, de nuestro sacrificio, de la entrega de nuestro trabajo para repartir todos esos millones en la clase política dominante, a quienes parece no importarles lo que va aconteciendo en el pasado luego en que ya las cosas van evolucionando y logran sus cometidos. Pero hasta el día de hoy, eso ha quedado verdaderamente impune y jamás se estableció, o al menos sí se estableció. Estableció eventualmente, no se dio a conocer y no fueron sometidos a la justicia los culpables de ese atentado en contra del país. Ahora República Dominicana, cuatro años después, asiste de nuevo a las urnas. Este domingo 18 de febrero de este 2024, de nuevo vamos a elegir a los alcaldes o alcaldesas, o en caso de las direcciones distritales, a los directores o las directoras distritales, y a todos los vocales suplentes, al igual que los regidores y los suplentes. Es increíble que aparentemente desde Hacienda, o sea, estamos hablando del gobierno central, se hayan retenido importantes fondos a los partidos políticos, lo cual establecido por ley debió acontecer un tiempo atrás. ¿Acaso intenta de nuevo, igual que lo hizo el Partido de la Liberación en su momento, igual que lo hizo el Partido Revolucionario Dominicano en su momento, igual que lo hizo el Partido Reformista en su momento, y del mismo modo que ahora aquellos que están en oposición, gritando, llorando por fondos que ya fueron definitivamente liberados, pero prácticamente encima de las elecciones, ahora resulta que aquellos que vendieron democracia a la República Dominicana, quienes vendieron un cambio a la República Dominicana, vienen a entregar, ante la mirada atónita, de forma burlesca, las mismas situaciones, los mismos errores, las mismas preocupaciones, que prácticamente ensombrecen con nubes oscuras, lo que podría eventualmente ocurrir en República Dominicana, si la Junta Central Electoral se presta a vagabunderías, similares a aquellas a las que se prestó en el año 2020. Los tiempos han cambiado. Las fuerzas son verdaderamente equilibradas. Si bien es cierto que todo aquel que está en el poder, en este caso el PRM y sus partidos aliados, tienen el poder que hacen, del cual hacen uso de manera incluso indebida, como lo hicieron los otros cuando fueron gobierno, tienen muchas posibilidades de abusar, tanto del pueblo como de otros partidos políticos. Pero se les recuerda que ahora hay una oposición sólida, una oposición sólida, no es que nosotros, por nada del mundo, nos inclinemos ni a la oposición y tampoco al oficialismo. Estamos tratando de que la ley electoral se cumpla, que se cumpla la Constitución, que no nos convirtamos nosotros de ser un destino turístico importante, un país prácticamente abierto a las inversiones internacionales, verdaderamente un centro regional del Caribe, que con todos estos intentos dictatoriales, que se están viendo cada vez más y más de forma clara en el gobierno que encabeza su excelencia, el presidente Don Luis Sabinader, el intento de convertir a la República Dominicana en un régimen dictatorial. A estas alturas del juego, dominicanos vamos a las urnas, oiga bien, vamos a votar en las municipales, sin haber derogado, sin haber sido derogada, ni siquiera modificada la ley que crea la Dirección Nacional de Investigación, algo absolutamente dictatorial e inaceptable, y que el pueblo definitivamente, oiga, lo que fuera necesario lo vamos a hacer como pueblo, pero no vamos a aceptar esa ley del chivateo, y de todo lo que ustedes conocen, para convertir el espionaje en una práctica, prácticamente, aunque suene cacofónico, amparada por una ley para permitir al Estado espiar a todos los dominicanos y a los gremios profesionales. Ojalá que entendamos que República Dominicana está cansada de que cada vez que tenemos un proceso electoral, tengamos que estar, que con una diatriba aquí, que los fondos no aparecen, que sigan utilizando los recursos del Estado para comprar conciencias, ante la mirada, oiga bien, indiferente de la Junta Central Electoral. Los observadores internacionales, eso no lo ven, no escuchan, no preguntan, no hay delegados en partidos políticos que se reúnan con los observadores internacionales, y cada cuatro años pasa lo mismo. Óigalo bien, Junta Central Electoral. En este caso, no podemos dirigirnos al gobierno y tampoco podemos dirigirnos a la oposición. Atención, Junta Central Electoral. Como responsables del montaje exitoso, de manera obligatoria, de las elecciones, ustedes están ante la obligatoriedad de quedarle bien al pueblo dominicano, porque de lo contrario podría convertirse la República Dominicana en algo verdaderamente insalvable, a lo cual posiblemente estén apostando potencias internacionales para justificar acciones que involucren una solapada fusión de nuestro país. Óigalo bien, a nivel internacional apuestan a que fracasen unas elecciones para justificar intervención en República Dominicana, aunque usted piense que esto suene posiblemente exagerado o descabellado. Oigan, aprendan, vean, lean, identifiquen condiciones para que entonces entiendan por qué tanto manejo turbio de algo que está claramente establecido por ley y también, bueno, pues, en nuestra Constitución. A la Junta Central Electoral que vaya tomando en cuenta que nosotros estamos tomando nota de este intento de vulnerar, óigalo bien, vulnerar ante la mirada atónita de todos los derechos constitucionales, prohibiendo la práctica de las encuestas a boca de urna, una práctica internacional, incluso hasta en países donde existen sistemas que no son democráticos, países en medio de dictaduras. Todo esto se le sigue pegando al PRM, todo esto se le sigue pegando al gobierno del señor presidente Luis Abinader y ahora se le pega al juez titular del pleno de la Junta Central Electoral, que es el juez Román Jaques. Estamos tomando notas. El domingo vamos como pueblo a tomar notas y a partir del lunes el pueblo dominicano sabrá si realmente esta composición de la Junta Central Electoral será capaz también de montar las elecciones presidenciales y las elecciones congresuales del mes de mayo. Seguimos con el ojo puesto sobre ustedes. Amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube, Luna TV Canal 53, Luna TV en vivo, Luna Azul TV y Luna TV RD. Les invito a suscribirse a los mismos y si lo desea, marcar las campanitas de cada uno para recibir notificación de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Invitados también a hacer uso libre, democrático, pero respetuoso de las secciones de comentarios de nuestros canales de YouTube. Del mismo modo, les invito a buscar nuestro portal informativo, el Portal de los Campeones. El mismo lo encuentran en la dirección www.lunatv.do de la Internet. Ahí, como de costumbre, pueden ver, escuchar o compartir nuestra programación que se emite en HD durante las 24 horas del día en tiempo cuasi real. Como siempre, desde aquí mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.